Iniciado por concejal titular del bloque Frente Progresista Cívico y Social, señor Juan Ramón Giles, con el acompañamiento de los señores concejales Gerardo Mariatti y señora Gerda Ronchi, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal considere la posibilidad de solicitar presupuesto a las empresas locales que se dedican al traslado de pasajeros para conocer cuál sería el costo afrontar en el caso de destinarlo una vez por mes a realizar viajes desde la ciudad de Totoras al cementerio local. Volvemos a hacer este pedido con el bloque porque, no sé si recuerda usted, Presidente y Marcos, en el 2015 habíamos presentado este pedido con la persona del bloque nuestro, con Juanjo Viñolo y el recordado Luis Peralta, porque la gente nos preguntaban, principalmente como dice el proyecto de la tercera edad, nos preguntaban de que si había alguna posibilidad de que el municipio una vez al mes dispusiera algún colectivo, alguna forma de llegarse hasta el cementerio, dado de que muchas personas adultas no tienen familiares que puedan llevarlo, ¿no? Inclusive hay gente que no tiene posibilidad de afrontar estos gastos. No ha pasado particularmente a cada uno de todos los concejales, que sí, que no tenemos inconveniente de darle una mano, ayudarlo en algo en el momento para que puedan viajar, ¿no? Hasta la ciudad, hasta el cementerio y poder visitar a su difunto. Pero creo que esto lo podría manejar el municipio si se pudiese contratar alguna empresa que tenemos aquí en la localidad y poder cubrir esto, ¿no? Para que la persona ya sea una persona adulta que no pueda llegar hasta el cementerio de alguna otra manera, o la persona que no puede afrontar los gastos, creo que es una posibilidad de que esto una vez al mes el municipio ponga a disposición un colectivo, una trafi, lo que fuese para que esto pudiese solucionar. Creo que no es algo imposible de lograr, solamente una tramitación. Sí, yo primero felicitar la idea que han tenido, la verdad que me parece bárbara, más ahora que vos sabés que para retirar el carnet la gente mayor le está costando mucho y se han quedado sin esa posibilidad. Hoy la ruta está muy transitable, no solamente la gente de mayor edad, sino los jóvenes que no tienen vehículo, así que me parece una buena idea y la verdad que la voy a apoyar.